Muy buenas chicos, si quieres saber cuan buen es este evento y si me gustaría subir a los nuevos Vengadores para ello En este vídeo os lo contamos todo, además de las últimas novedades como que ha pasado con la tienda de regalos Así que no perdáis un segundo porque... empezamos Muy buenas chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo, soy Kanek Si hay vuestra prioridad que no lo veis, dadle a la autosuscripción, el que va a aparecer por aquí, por la esquinita Y a la campanita de notificaciones para que os habéis llegado en cada nuevo vídeo Entonces me traeros las últimas novedades Y ya está chicos, tenemos este evento en activo durante los próximos 23 días Es un evento de subir personajes, de subir especialmente a los nuevos Vengadores Especialmente a los nuevos, nuevos Vengadores La cosa y Coulson sí que verá que están por acá, pero prácticamente no dan puntos Esto lo voy a calcular en el tema de las mates, pero antes tenemos que hablar de la novedad de última hora Que es la tienda de regalos Cuando dejen salir ofertas, os lo diseño Aquí debería estar la tienda de regalos y como veis no está No está, dónde está mi tienda, dónde están mis regalos, dónde están mis tarjetitas de regalos que aún tenía Bueno, pues todo eso desapareció Ayer, no sé a qué hora exactamente, yo por lo vi por la noche Básicamente la tienda había reiniciado, pero no teníamos tarjetas Yo vi y dije, coño, que estoy a cero, pues me quedaban como 15.000 o 20.000 para gastar todavía Habían avisado de que iban a ampliar dos días Pero por lo que sea, no sé qué han hecho Qué tan difícil puede ser ampliar una tienda y cambiarle que se vaya en dos días Para que nos quiten la moneda Lo mismo habían previsto que la moneda desapareciera en nuestro inventario ayer Y por eso desapareció Y la tienda al mismo tiempo Entonces la ampliaron la tienda, pero no ampliaron las tarjetas No lo sé Hago una cagada por el estilo de Scoply Nos han puesto un blogcito que nos va a explicar un poquito sobre ello Aquí lo veis Saldos de tarjetas de regalo de la TVA Hoy hubo un problema por el cual los saldos de las tarjetas de regalo de la TVA Se vaciaron antes de que finalizara la tienda de regalos Para solucionar este problema La tienda de regalos se ampliará nuevamente Para dar tiempo a restaurar las tarjetas de regalo de la TVA A su saldo anterior Justo antes de que se vaciaran Veremos si son capaces de hacerlo de manera buena Y nos ponen el saldo que teníamos Porque no siempre son capaces En principio deberíamos tener todas las tarjetas en nuestro inventario Aunque no seamos capaces de verlo Deberían estar en nuestro inventario Con lo cual no hubiera ese tan problema Se enviará una modesta compensación Es decir, te darán 2000 tarjetas de regalo más O una cosa por el estilo Con la devolución de los saldos Como agradecimiento por su paciencia Mientras corregimos el problema Mientras el equipo investiga el problema relacionado con los saldos de tarjetas La tienda de regalos se desactivará temporalmente Lo mantendremos informado sobre nuestro progreso Por eso la tienda ya no está Con lo cual la pondrán otra vez ¿Cuándo? Ni puñetera idea No tenemos ni idea de cuándo sucederá Pero sucederá seguramente Yo entiendo que estarán trabajando en esto Más o menos hoy y mañana Y a lo mejor está Si tenemos suerte Puede estar hoy o mañana Si no tendríamos que esperar seguramente Hasta el lunes o el martes ¿Vale? Porque esta gente Domingo y lunes creo que no trabajan Entonces probablemente hasta el martes No tuviéramos la tienda Pero espero Que sea algo más fácil Y puedan ponerlo antes Así que aquí tenemos el problema encima Vamos ahora con el problema O el tema en cuestión Que es el tema del evento El evento de los nuevos vengadores Este evento de presentación de los nuevos reclutas Que como veis lleva un montonazo de puntos Y más o menos son los puntos que voy a tener Más adelante Bueno, miento Tendré algunos más Porque hay algunos que los vamos a sacar sí o sí Una vez que desbloqueemos a los personajes Lo primero como siempre Vamos a ver un poquito las recompensas Ver qué ganaríamos Y hasta dónde podemos llegar Bueno En principio veis que oro Orbes turquesitas de los más básicos Y orbes naranjas de los básicos Ya en el hito 4 Tenemos aquí Dos orbes de apocalipsis De estos que te puede tocar el jackpot de ISO 8 Nivel 5 Pero que probablemente no toque Un elite de 5 Un poquito más de basura Aquí tenemos unos créditos oscuros Un elite 6 Ya pasamos a orbes de armería 16 Ya en el hito 9 Tendríamos ISO 8 en nivel 5 Con lo cual Habría que intentar llegar al hito 9 Pues lo siento chicos Esto va a ser complicado Si no le metéis pasta al juego Con lo cual ya sabéis Que esta parte de aquí abajo Son whilestone Y hay bastantes Estos eventos de subir personajes Suelen ser trampa Han hecho bastante pocos Y creo que no veíamos uno Desde Renacimiento O desde Invasores Bifro se lo saltaron Y hacían mucho Que no hacían un evento De estos guarruzos Que sinceramente No recomiendo que participéis O que gastéis vuestros recursos Y subís a los personajes Hace muy poquito hice un vídeo De hecho la semana pasada O esta misma semana A lo mejor la primera semana No lo sé Sobre qué personajes subir Con todo lo que tenemos Que subir hoy en día Defensores secretos Nuevos vengadores Bifros Que subimos Y yo os dije Tenemos dos meses y medio Tres meses Para subir los nuevos vengadores En principio No tenemos prisa Vale pues Yo creo que en relación a eso O ya lo tenían pensado hacer Sacan estos eventos Estos eventos son para meterte prisa Una prisa que no teníamos Yo pensaba subir estos personajes A lo mejor dentro de un mes O dentro de un mes y medio Pues no Si quiero estas recompensas extra Quieren que lo suban Los próximos 23 días Mi respuesta a esto es Comeros un mojón No voy a subir nada Yo decido Cuando gestiono mis recursos Y estas recompensas No son lo suficientemente Valiosísimas Como para que yo Tenga que acelerar Y no subir Mis defensores secretos Y palmar núcleos Ahora mismo en la arena No Los defensores secretos Para mi son prioridad Y después me pondré Con mis equipos de incursiones Con el Bifrost Para Crisol Y para incursiones Y luego ya después Si acaso Me pondré con esta gente Si no me pongo Con los equipos Que llevo retraso Que quiero subir más Como los que van a ir A la dimisión oscura 6 O los de otras líneas Como por ejemplo Los invasores Que los crucen más fuertes Para hacer la puñetera línea Automático Y no tener que jugarla Entonces en principio Nadie me dice Como subir Y yo al menos No voy a participar En este evento De manera activa De manera pasiva Si Porque puntuaremos Esto no hagáis ni caso Lo de jugar en guerras Con un personaje De X estrellas Porque son 7 estrellas Y 6 estrellas Y 4 estrellas Por lo que sabemos De los eventos nuevos De los personajes Vale Es raro Que los saquemos A más de 4 estrellas Con lo cual Lo de las 6 y las 7 Olvidaros Y esto de las 6 y las 7 Es lo que va a hacer Que puntuéis más abajo Vale Que lleguéis a los últimos Con lo cual No contéis con estos Los de las 4 Puede que alguno Llegamos a las 4 Puede Pero yo al menos No voy a comprar Orbes por núcleos Para ninguno de los 3 Si acaso el mejor de ellos Me parecería Tigra Me parecería Va a ser el mejor De los 3 nuevos Pero no compraría Sinceramente Me voy a guardar mis núcleos Sinceramente Para el equipo tecnológico De incursiones O el equipo Del próximo legendario Del duende verde Bueno Si nos sorprenden Con algún otro equipo Que sea bueno Entre medias Puede que palme Algunos núcleos Pero si verdad Que me he quedado Bastante seco Con los defensores secretos Y tengo que reponer Mis reservas Y es un equipo de guerra Si voy a que he requisito Para un legendario Pero espero en sus eventos Sacarlos a 4 estrellas Últimamente En los eventos Y en los eventos sucesivos Nos han dado 5 o 10 Y en los eventos extra Alguna tiendita No puedes comprarlos Y al final Tenemos estos personajes A 4 estrellas Pero si Durante estos próximos 23 días No creo que lleguemos Como mucho mejor Con Ronin llegamos Y depende como lleguemos En su evento Del que vamos a hablar También en este vídeo Si me da tiempo Entonces lo que quiero deciros Es que de las 6 de estrellas Os olvidéis A lo que compréis ofertas Y esto pasa con Tigra Con Pájaro Burlón Y con Ronin Si verdad que las 4 estrellas Podemos llegar Pero no creo que lleguemos Dentro de los 23 días Al menos con 2 de los 3 personajes Con Tigra seguro que no Porque creo que Solo va a estar disponible De sus ofertas Durante estos 23 días Con Ronin Si verdad que tendremos Su evento La semana próxima Porque está Ataminado ya Y sorpresa Es evento De hacer asaltos Tenéis que hacer asaltos A muerte Si no queréis hacer asaltos A muerte Y queréis desbloquear El personaje De cara al evento legendario Mi recomendación Es que entonces Si compréis Algunos reportnúcleos Que lo hagáis ahora Durante este evento Y que rasquéis algo más En este evento De preparativos paranormales Como nos puntúan Extra cuando Gastamos núcleos Pues bueno Sabéis que Al final Si que tenemos Orbe por núcleos De Ronin Por aquí andaba Con lo cual Podéis comprar Algunos orbes Si queréis Yo no lo voy a hacer Porque creo que No es necesario Y no apetece Gastar mis núcleos En esto Pero creo que Sería una buena idea Si no os gusta hacer asaltos Yo pues Me sacrificaré Haré mis asaltos A muerte Todas las rotaciones Que pueda Mis 6 Su hacer 6 7 rotaciones Depende como esté de tiempo Y es lo que haréis Seguramente yo si que tenga A Ronin a 4 estrellas Y consiga llevarme Estos Que son 1200 puntos Si 1200 puntos Y como veis 1500 Y no me compensa De hecho Los que más puntúan Son los de Tigra Porque solo van a salir ofertas Estos son de Paganini puro Aquí no va a haber oferta O sea Evento que valga Vale Luego de Mockingbird Saldrá seguramente La semana siguiente A Ronin Si no la siguiente La siguiente a esa Y será ya casi casi A final del evento Con lo cual A lo mejor nos pilla Su evento a mitad Es raro Que saquemos las 4 estrellas No tenemos Que tipo de evento va a ser Pero los eventos en si No suelen dar 4 estrellas Salvo quizás los de asaltos Si le das muchísima caña Entonces no suelen Bueno el Tegos Rider Por ejemplo Si que lo ha dado Pero es un poco random Y lo más normal Es que consigamos Los fragmentos extra Para las 4 estrellas En un pass strike O en un evento posterior Que nos fragmentos extra Con lo cual No creo que Mockingbird Llegamos a las 4 estrellas Como mucho como digo Rascaremos las de Ronin Y luego del resto Nos dan por jugar Con la Cosa Y con Coulson A 7 estrellas Con lo cual Si seas jugador veterano Y los tengas ya Como es mi caso Pues rascar estos 600 puntos Pero son 600 puntos Guarros 600, 600 1200 No hay más Y solo por 7 estrellas Si tienes 6 Estás fastidiado Luego está el límite De subir nivel A los nuevos vengadores Aquí creo que sí que cuentan La Cosa y Coulson Si los tienes a nivel 1 Genial Porque te va a dar 4 puntos por nivel Esto lo vamos a ver Donde he calculado las mates Y puede ser opcional De hecho si subes A los 5 personajes A nivel 60 Teniendo en cuenta Que estuvieras a nivel 1 Haces el total De 948 puntos Pero es un total De 948 puntos No hay más Y luego Subir de rango Esto no sé exactamente A qué se refiere Entiendo que debe ser Entiendo Subir de rango De equipo A categoría 12 13 15 Entiendo que debe ser eso Pero entonces Si subes A categoría 12 Ya te darían Todos los puntos No creo que sea eso Quizás sea rango De estrellas Tendría más sentido Primera estrella Segunda estrella Tercera estrella Esta parte no la tengo clara Y por tanto las mates Lo he puesto en interrogaciones Porque no tengo claro Lo que es Si alguno lo sabéis Dejádmelo en comentarios Porque eso ayudará Y luego pondría yo Un comentario al final Para ayudar A que sea un poco más comprensible Y luego sin límites El desbloqueo Que eso es lo que nos decían En el blog Que vamos a sacar igualmente Si participamos en los eventos Al menos de pájaro burlón Y de ronin Creo que estos 500 puntos Los tenemos asegurados Estos 750 El desbloqueo de tigra Creo que si no pagas Probablemente no O si no compras orbes Por núcleos No creo que tengamos El desbloqueo de tigra Entonces vamos a las mates Os enseño un poquito Lo que he hecho Vamos a ampliarlo bien Para que se vea Perfecto Ahora sí 23 días Puntos Los de guerra Solo considera los de coulson Podría meter los de ronin Los de ronin A 4 Que eran 1200 1200 creo que eran Con lo cual aquí vamos a sumarle Este Vale 2400 puntos Que me da un poquito la historia Vale Sacaríamos esto por jugar Con estos en guerra Vamos a poner aquí Ronin a 4 estrellas Por si queréis meterlo en pantallazo Vale No meto a Mockingbird Porque no creo que lleguemos Como digo Límite de niveles Con todos a nivel 60 Hacemos De sobra los 948 De hecho aquí debería poner No 1200 Sino 948 Como máximo De hecho es lo que voy a hacer Esto estaba Vamos a tocarlo Es Estas son las cosas de directo Chavales Y son Este El B6 Que vamos a quitarle Me va a dar un error ahora Pero no os preocupéis Porque quito El límite Y ya está Ya me lo calcula bien Los 948 puntos Vale Si esto Si por ejemplo A Coulson y Lacosta Llevas en 60 Como por ejemplo Es mi caso Que los tengo a 70 Pues ponle que a lo mejor Lo suba a 80 Entonces subo aquí 10 Y subo 10 Pues bueno Ya sacaría 800 puntos En lugar de 948 Y a lo mejor Me obligaría a subir a Tigra Pues un poquito más Esto ya un poco Al gusto El tema de los niveles Yo como digo No voy a participar Con lo cual es simple Para los que queráis hacerlo Al final Pues bueno Que le deis caña Subir a rango No lo he calculado No sé lo que puede ser Lo he calculado aquí al fajo Porque si puede ser adicional Pero bueno Vamos a poner Como que aquí son todos A nivel tal Para llegar a los 948 Y listo Bueno Hay que meterle 70 Y vamos a ponerle Nivel 80 O uno de estos Por ejemplo Bueno Ahí me he pasado Vale Así 960 Si ya sabemos A eso llegamos Vale 1.80 2.70 Si hubiera 10 niveles A Coulson y Lacosta Bueno Algo así podría ser A ver De cara Cuando lleguemos al legendario Yo subiré a los 3 Mínimo a 85 Seguramente Puede que a ti Gara 95 Ya veremos El que esté más fuerte Más que nada Porque ya sabéis Cómo van estos eventos legendarios Y en Ya habéis visto Que por ejemplo Con el evento anterior De la gata negra Quien no ha tenido Sapiencial No ha sacado A No ha sacado A la gata negra De hecho Si no tenía esta nova Más bien No ha sacado a la gata negra Quien tuviera nova Y a lo mejor No tuviera a Thor No tuviera a otro Podría pasar un poco Del apuro Y podría llegar A desbloquearla Pero Pero vete a disfrutar Esto Si lo querías Como yo A 5 estrellas amarillas 4 rojas Era obviamente Obligatorio En el sapiencial Y por lo mismo Era obligatorio Maestros del mal Cuando salió del anterior Lo que quiero decir Es que el siguiente equipo Que nos digan Con los nuevos vengadores Va a ser basura Va a ser un X-Factor Va a ser un Tierra de sombras Va a ser X-Force Va a ser un equipo Así costroso Antiguo Que no valga para nada Más que para sacrificarlo En un nodo En el nodo 10 Y ya está Y luego ir con el equipo titular Con lo cual Este equipo habrá que subir Lo que digo Pero no hay que subirlo ahora Tenemos dos meses y medio Probablemente Para ese evento Con lo cual No hay prisa ninguna Y yo no lo voy a subir Estos 23 días Lo que sí que haréis Será desbloquear Los personajes Puede que los suba A un nivel 60 65 Categoría 12 Pero Pero nada Vamos a ver un poco Al final Lo que te llevarías 2400 Usar en guerra Estos tres El tema de los niveles Si queréis subirlos A nivel 70 O tal Pues bueno Algo rascaréis Ya lo estáis viendo Un poco por acá Podemos rascar Esos 948 Que había dicho yo Y bueno El tema de los rangos No sé si es de estrellas O tal Lo vamos a calcular Aparte ¿Vale? 4308 puntos En principio Si hacemos lo de guerra Y lo de los niveles Y luego Bueno Y el desbloqueo El desbloqueo Lo he metido aquí Pero voy a reducirlo Voy a bajarlo a 500 ¿Vale? Entonces vamos a sumar Las tres cosas También voy a sumar El desbloqueo De Mockingbird y Ronin Vale Llegaríamos a los 4808 puntos El de Tigra No le voy a contar Porque creo que va a ser de Paganini Entonces si guerra Niveles Y desbloqueo 4808 puntos ¿Dónde nos deja eso Dentro del evento? Pues 4808 puntos Nos va a dejar En el hito 7 Ya veis que el hito 7 Salta de los 2000 puntos A los 5000 Aquí veis que es donde está La brecha de pago O de gasto Ingente de recursos Con lo cual De normal Vamos a llegar Hagamos lo que hagamos Free to play Vamos a llegar al hito 7 ¿Vale chicos? Eso Vamos a llegar más o menos Ahora el hito 8 Va a requerir ya un gasto de recursos Para rascar el hito 6 Y no sé si merece la pena Vamos a volver a las mates Si Hacemos el tema de los rangos Que no sé si son rango de estrellas O de equipo Me extrañaría fuera equipo Porque sería muy fácil Llegaríamos hasta los 6800 8 puntos Los 6000 8 puntos Tampoco nos dejan Arrascar al hito 8 Nivel 5 Tenemos que hacer un gasto extra Para O bien Subir a alguno A 6 estrellas O Algo que no nos digan Pero Yo no veo una manera Que no sea subir un personaje De los 3 nuevos A 6 estrellas Para poder pasar del hito 9 Con lo cual Mi recomendación Es que todo esto Es de ballenos Y que no os molestéis siquiera Yo no voy a molestarme Ni a gastar ni mis núcleos Ni mi oro Ni nada Me hace entrar en lo que hoy En día me cuenta Y eso va a ser mi consejo Para vosotros chicos Como digo Este equipo habrá que tenerle fuerte Pero fuerte dentro de 3 meses No fuerte dentro de 23 días Con lo cual A mi no me mete prisa La Scoply Y no me engaña Con unos recursos Paupérrimos Como estos Si aquí hubiera Por lo menos 2 millones de oro O Los ISO 6 Estuvieran más arriba Pero es que Hay una brecha De 3000 puntazos Que es donde marca La parte free to play De la parte de Pago O de suicidio De recursos Entonces yo no recomiendo Que lo hagáis Nada más Hasta aquí va a llegar Un poquito el vídeo De novedades De este evento Dejadme en comentarios Que os ha parecido Mañana seguramente Os traiga O el blog O el prosicos de Ronin Dejadme en comentarios Cuál de las dos preferís Y lo preparo Y si os ha gustado el vídeo Si os ha parecido interesante Útil Dejadme un like No olvidéis Compartirlo Con vuestra alianza Y vuestros amigos Suscribíos al canal Para más contenido De Marvel Strike Force Y que el canal Siga creciendo Estamos en todas Las redes sociales Los links Los podéis encontrar En la caja de descripción De este mismo vídeo Incluyendo Nuestro canal de Discord Donde tenemos guías Vídeos infográficos Una comunidad increíble Ya les damos Todos los días Que hacemos directo En Twitch De lunes a viernes Activar La campanita Notificaciones Nos vemos en la próxima